Y ayer conocíamos a las candidatas a reinas del Carnaval de Maspalomas, un carnaval que arranca, como les digo, en el día de hoy precisamente y que el sábado celebra la primera gala donde será elegida la reina entre las 13 candidatas que presentan. La gala infantil con cuatro candidatas será el domingo, que también la podrán ver en televisión española a partir de las 7 de la tarde, y el miércoles la celebrada gala de la Gran Dama. Todos estos actos, como les digo, los van a ver aquí en la 2 de Televisión Española y también en el Canal Internacional. Un año más, esta casa está con el Carnaval Internacional de Maspalomas. Y estas imágenes son del ensayo general que anoche nuestras cámaras fueron testigos del espectáculo que la directora artística de este carnaval, Conchi Rodríguez, que ahí la tienen ustedes en pantalla, pues se realizaba tras estos días sin poderlo hacer debido al temporal. Pues ya lo saben que lo podrán ver, todo esto que ven así a luz apagada, sin vestuario, lo podrán disfrutar en directo. Les recuerdo, el próximo día, ya lo saben, el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en la 2. Venga, a ver quién llega más lejos.